Sí, por suerte sí, todo en orden. Bueno, está Gustavo Córdoba en línea, que es consultor político y director de la consultora Subán Córdoba. Siempre consumimos sus encuestas con mucho interés. ¿Qué impacto puede tener esta marcha en la imagen, en las sensaciones diversas que tiene el público con el gobierno de Javier Milley? Gustavo, bienvenido. Pablo Dugan, saluda. ¿Cómo va? Placer, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, lo mismo, Gustavo. Un gustazo. Y contame, ¿qué sensaciones tenés? ¿Cuándo piensan medir esto? O si querés hacer el análisis, ¿no? Mirá, creo que para el gobierno es una oportunidad perdida. La reacción humilde, honesta intelectualmente, de reconocer que se equivocaron en el método, en la forma, en el acceso a tratar el tema de la educación pública en la Argentina, bueno, ameritó la reacción de un pueblo, de una sociedad argentina que entendió que la educación pública es un valor compartido por más del 90% de la sociedad, y a su vez, en un contexto de ajuste, pareciera que la educación pública es la frontera, es la última frontera, es lo último que estamos dispuestos a resignar. Y me parece que eso el gobierno debería haberlo entendido antes, porque viendo la reacción tan magnífica que tuvo ayer la sociedad argentina, no podemos menos que señalar la improvisación del gobierno en esta materia, de no... Sí, la falta de previsión, de no tener un proyecto, no tener una idea. Yo todavía al día de hoy no termino de entender qué era lo que querían hacer, ¿no? Sí, pero además, viste, cuando vos escuchás que hacen afirmaciones que son o que parten de mentiras, nunca la conclusión va a ser verdadera o valedera, ¿no? ¿A qué te referís? Sí, toda la discusión sobre los porcentajes de aporte de la plata que le mandaron, cuando en realidad es una plata que apenas cubre el 7% del total del presupuesto universitario, ¿no? Te trataban de confundir con mentiras, tuvieron una actitud muy prepotente, amenazante, ¿no? Digo, mofándose de las universidades. Ahora, Gustavo, pensás que esto que vos describís como la última barrera, al chocar el gobierno con esta última barrera, que yo comparto esa idea, puede hacer que empiecen a ponerse otras barreras, es decir, que vuelvan a tener algún cauce, otras causas justas, por ejemplo, la de los jubilados, por ejemplo, la de los desempleados, la gente que está pasándola mal, qué sé yo, los movimientos sociales que están sin comida en sus comedores y también que les retasean los planes sociales, es decir, ¿se entiende otros reclamos que no les daban bola o que no tenían consenso, a partir de ahora que se trazó esta línea, pueden empezar a crecer o no? Mira, en principio, nosotros en el último informe que sacamos el domingo pasado, el domingo de datos, nos preguntábamos, ¿quién le iba a poner límites a mi ley? Como habíamos observado que mi ley había traspasado límites, a ver, formales e informales de la democracia, tratando mal a los que no piensan como él, persiguiéndolos digitalmente, ni hablar al periodismo, había tenido actitudes muy totalitarias, nos preguntábamos, bueno, ¿dónde estaban los límites de esto? Entonces, creo que la reacción de ayer fue una gran explicación de que la sociedad está dispuesta a ponerle límites, los límites que no está dispuesta a ponerle el Congreso... Pero, fíjate, Gustavo, que hasta ahora no le habían puesto un solo límite, y, por ejemplo, el tema de los pacientes que no reciben los medicamentos y se mueren, pero es loco que no haya tenido una marcha o una... Y, sin embargo, me parece que ahora se abre esa puerta, pienso yo, no sé qué pensás vos. No obstante, déjame decirte que el mensaje de ayer, poderosísimo, no fue solamente para el gobierno, creo mayoritariamente fue para el gobierno, pero también fue para la oposición, ¿no? Te digo muy simplemente... ¿Ah, sí? ¿Por qué? A la oposición, ¿el mensaje cuál es? Únanse en torno a los grandes temas, como, por ejemplo, la educación pública, o como, por ejemplo, la salud pública. Digo, me parece que es un mandato implícito muy fuerte para las fuerzas opositoras que no logran... Fíjate que hay fuerzas opositoras, como lo que le pasa al diputado de Loredo, ¿no? Que dice una cosa y hace otra y lo repudian en la calle. Claro. Digo, hay señales muy fuertes, Pablo. Me parece que hoy la política tiene que entender lo que pasó ayer. No fue solamente un mensaje para el gobierno, que fue potente y mayoritario para el gobierno, pero también hubo mensaje para la oposición. Gustavo, ¿cómo estás? Rosario Ayerdi, te saluda. Te pregunto por qué, Javier Milei, entre los datos que son difíciles de corroborar o contrastar que anuncia habitualmente Javier Milei, uno que dice es que si las elecciones o si el ballotage fuera hoy, él podría sacar incluso más votos de lo que sacó, llegar entre el 56 y el 58%, habla. No, eso es una falacia. Digo, que los muestren los datos. Yo lo desafío, le muestro lo nuestro y van a ver que no es así. Sí, digo, que saca más votos que en la primera vuelta, no tengas dudas, eso seguro. Lo que gana en primera vuelta no lo estamos viendo y eventualmente hay que pensar que hay situaciones y contextos en los cuales no es lo mismo votar un cargo ejecutivo que un cargo legislativo. Entonces, Milei tiene por delante todavía la construcción de una mayoría legislativa que hoy no tiene, que es un gobierno muy débil desde el punto de vista parlamentario, pero esos números que él dice que gana así, de esa manera, me parece que son impublicables porque no los tiene. Y hoy Pablo hablaba de la expectativa, que de eso sí se agarra Javier Milei diciendo, bueno, nuestros votantes reconocen que hoy, incluso toda la ciudadanía se reconoce que hoy estamos mal, pero sí hay una fuerte expectativa de lo que se puede venir. ¿Eso sigue estando de la misma manera que al principio? Pero él hace una lectura casi adolescente, caprichosa, los consensos son precarios en la Argentina, no desde ahora, desde siempre. Digo, alguien que te apoya hoy en dos meses y la situación no cambia va a dejar de apoyarte. Entonces la clave aquí no es hacer el diagnóstico que te conviene a vos de decir, no, che, hay mucha gente que canjeó expectativa por calidad de vida y nos banca los trapos hasta qué punto. Esa es la pregunta. Entonces yo lo que diría es... Pero eso existe, Gustavo. Pero perdón, eso existe. La gente que dice, yo estoy con el culo, pero tengo esperanza. Yo lo he escuchado. Pablo, yo te voy a dar un contexto a eso. La salida de la pandemia encontró un sentimiento antiestatal muy fuerte en la sociedad argentina. Pasó en todo el mundo después de la pandemia, que el Estado no pudo controlar, no pudo manejarse bien en pandemia y fue una frazada corta, ¿no? Cuando querías tapar a uno, destapabas a otro. Entonces, mi ley aprovechó ese sentimiento antiestatal y eso es lo que hoy le permite cierta ventaja, cierto margen de maniobra. Pero tenés el 90% de la población argentina que declara que está siendo afectado económicamente de manera negativa desde que mi ley es presidente. Está bien, un 45% te dice que tiene expectativas favorables, pero no es para siempre esa expectativa favorable. No, yo lo que decía es que esa, entre otras cosas... Es relativa y precaria esa expectativa. Yo no contaría con una... No le daría el 100% de solidez, a eso me refiero. Pero además cuando ves a Milet que tropieza con todas las piedras, incluso las que él mismo pone adelante, la esperanza también se complica, ¿no? Sí, fíjate que todos los errores del gobierno han sido autoerrores, errores no forzados, ¿no? Sí, sí. No hay una acción opositora deliberada que le ponga palos en la rueda al presidente. No, para nada. Tengo que pensar que la de ayer fue una enorme oportunidad de diálogo, de escucha sincera, de escucha humilde en términos intelectuales. Lo que pasa es que para mí, viendo la reacción del gobierno, fue una oportunidad perdida. Ojalá la oposición reflexione también sobre esto, ¿no? ¿Vos decís para que salgan a la calle, para que estén presentes? Mira, Pablo, el ámbito de los límites es el Congreso de la Nación. Claro. Y hoy no se pudo conseguir quórum. No, esa es una cosa insólita, ¿no? Ayer todos sacándose la foto. Y hoy no fueron a dar quórum. Sí, con la excusa de que lo había convocado el kirchnerismo. Es una cosa tan pueril. Políticos acusando a políticos de que politizan. Es buena esa. Es muy buena. Gustavo, bueno, ¿cuándo tenés números? En breve. En breve, bueno. No te olvides de nosotros, ¿eh? Nunca. Gracias, Gustavo. Un placer, ¿eh? Chau, un gustazo. Gustavo Córdoba, director político, perdón, consultor político y director de la consultora Subán Córdoba. Rápido, un temita cortito, porque me parece que... No.